señoras y señores muy buenas tardes desde mi lugar de trabajo habitual les daré mis adelantos para esta noche cual tranquilemos la gala chilena 2016 en vivo desde el estudio espectáculos de noticias 1 ubicado en el barrio san vicente de asunción daremos a conocer quiénes son el cuarto tercer segundo y primer lugar de la gala de chile la primera vez lo habíamos hecho la primera vez que hacemos esta gala de chile ya con ahí se esa y pedido y nuestros actuales suele bajar diario en los ámbitos intercentros de chile internacional y paraguay nos vemos esta noche a las 19 horas de paraguay 20 horas hora de chile muchas gracias por la sintonía nos vemos esta noche